Los detenidos fueron presentados en conferencia de prensa. Resultado del trabajo efectuado por la policía a partir del jueves 24 de febrero al miércoles 2 de marzo. Dos delincuentes presos por delito de robo, intimidación o asalto en el municipio de Ginotepe. Eduardo Changri Cano y Néstor Antonio Hernández Sandino. Evidencia ocupada de los delincuentes, una motocicleta, placa CZ15578 y un casco de protección. Dos delincuentes presos por delito de robo, intimidación o asalto en el municipio de San Marcos. Marlos Antonio Silva Amador y Ángel de los Santos López González. Delito cometido en el municipio de San Marcos. Dos delincuentes presos por delito de robo con fuerza en el municipio de Iriamba. Ocano José Romero Baltodano y Sandi Uriel Valerio Jiménez. En perjuicio de empresas de servicio de comunicación a quienes sustrajeron cables de antena de delitos cometidos en el kilómetro 51 de carretera La Boquita, en el municipio de Iriamba. Siete de los quince detenidos serán procesados por delitos que atentan contra la integridad de la mujer. Eber Javier Obando García por violación y en Santa Teresa Juan José Chávez Guido. Dos en Iriamba, Marlon José Rocha III por estupro y Roger Antonio Mendoza por violencia psicológica e intimidación y amenaza contra la mujer. Tres delincuentes presos por delitos de abuso sexual en San Marcos Manuel Ortiz Medrano. Y dos de Iriamba, Francisco Abiel Mora Gargüello y José Daniel López Dávila. Desde el departamento de Carazo, Cintialarios Crónica, TL8.